Hola familia tiktokera, vamos a divertirnos musicalmente Hoy vamos a añadir instrumentos a este cover del grupo Sound of Aguirre Tengo el miedo entre los huesos, mientras se hunde mis pies Abriendo los sucesos, entre las dos y las tres Pues ya estamos aquí, vamos al lío, vamos a empezar añadiendole una batería Tengo el miedo entre los huesos, mientras se hunde mis pies Vamos a añadirle un bajo Tengo el miedo entre los huesos, mientras se hunde mis pies Vamos a añadir un órgano Tengo el miedo entre los huesos, mientras se hunde mis pies Vamos a añadirle unos violines Tengo el miedo entre las entrañas, mientras se echarca el pulmón Vamos a añadirle unas guitarras Tengo el miedo entre los huesos, mientras se hunde mis pies Abriendo los sucesos, entre las dos y las tres Con la promesa de mi familia, que jamás podré cumplir Occidente te auxilia, según tu dengue Tengo el miedo entre las entrañas, mientras se echarca el pulmón A las costas de España, llegarás de polígono Con la esperanza de que un viento entre mis pies Para que el mundo se empaqueñó Morí en el Mediterráneo Pues esto ha sido todo, querida familia tictoquera Espero que os haya gustado Y como siempre os digo, no os olvidéis suscribiros a mis canales Oh yeah, larga vida al rock and roll Hehehe Oh yeah, no os dos